Gloria, cantan en los cielos los arcángeles de Dios, y en la tierra se oye el eco de su celestial canción. Gloria, cantan en los cielos los arcángeles de Dios, y en la tierra se oye el eco de su celestial canción. Se quedó enredado el sol, para hacer unos pañales donde duerma el niño Dios. Gloria, cantan en los cielos los arcángeles de Dios, y en la tierra se oye el eco de su celestial canción. Gloria, cantan en los cielos los arcángeles de Dios, y en la tierra se oye el eco de su celestial canción. Gloria, cantan en los cielos los arcángeles de Dios, y en la tierra se oye el eco de su celestial canción. Gracias. 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 Gracias.